Este 12 de junio se celebran 20 años de que el Mercado Municipal de Heredia fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Sin duda, un lugar emblemático para los heredianos que disfrutan a diario de este edificio lleno de recuerdos, anécdotas y sobre todo de mucha gente trabajadora que aquí se gana el sustento. Te invitamos a visitarlo y disfrutar su amplia oferta. Venía el mercado.